¡Gol de Venezuela! ¡Alo Robin Buzzeleura! ¡Como una killer lo marca Reina Castellano, Venezuela 2, Paraguay 0! Y no podía terminar este partido sin una anotación de Reina Castellano. Es la única futbolista de todo el corneo que ha marreado que en cada una de las presentaciones queda disputado. Remate que se estrella en la defensa, el renegote le queda a Castellanos y con un bombazo con su pierna derecha termina notando el 2 por 0 que está dando ese golpe y pasa a Venezuela de cara al Mundial de Jordanes.